Viva Cochabamba, viva Cochabamba, la flor de mi nación, donde yo he querido, donde yo he dejado todo mi corazón. Viva Cochabamba, viva Cochabamba, la flor de mi nación, donde yo he querido, donde yo he dejado todo mi corazón. Viva Cochabamba, viva Cochabamba. Viva Cochabamba, viva Cochabamba. Viva Cochabamba, viva Cochabamba, viva Cochabamba, viva Cochabamba. Viva Cochabamba. Viva Cochabamba, viva Cochabamba. Viva Cochabamba, viva Cochabamba. Viva Cochabamba. Viva Cochabamba, viva Cochabamba.